Fuera la tristeza, siempre somos mal. Bebé, vamos a empezar. Tres, dos, uno. Hola, hola. Oye, ¿qué estoy? Hola, hola. Camarón con cola. A ver, a ver, a ver. Por acá creo que hay una luz. Bueno, a ver. Creo que llegué temprano. A ver, a ver, a ver. Creo que llegué muy temprano. Ay, no se temprano. Bueno, ya no importa. Hoy día vamos a hablar de algo que me lo pidieron. A mí no me gusta mucho hablar de mi vida particular, de mi vida privada. Pero me lo pidieron, así que vamos a hablar un poquito, poquito de mi vida particular. ¿Ok? ¿Quién está por acá? Isabel Sandián, la primerita. La primerita en la lista. Acá estoy. Listo. Ah. Nuevo look. Me pinté pelo. Ya desde que vine de Perú no me he hecho nada. Los días se me pasan volando. No sé qué es lo que pasa. Así que gracias, la primerita Isabel, por estar acá. Y, bueno, es un poco difícil hablar de uno mismo, lo he hecho pocas veces en el canal, me lo pidieron y me parece que es interesante y veo las opiniones de las personas que me dicen, ¿cómo lograste tanto? Y de verdad, me puse a hacer una lista, guau. Yo creo que muchos de nosotros. Y me puse a ver que mi vida se puso más interesante cuando empecé a trabajar y cuando vine a Alemania. Pero mi vida de joven, de niña, no me acuerdo muchas cosas. Lo que más me acuerdo son mis cumpleaños. Bebé, vamos a cantar. Había olvidado. Estoy con la señorita acá esperando. Oiga, vamos a poner un poco de alegría. Vamos a poner un poco de alegría. La Reco. Hola, hola. ¿Qué suele que le esté? Ya la Reco ya llegó, no era la tristeza, siempre somos más que mirar a la Reco. Hola a la gente, la Reco ya llegó. La Reco ya llegó, no era la tristeza, siempre somos más que mirar a la Reco. Así que por favor, aunque sea un euro, un dólar, un sol, lo que sea, pero se va sumando. Todo suma. Otra vez mi canal está subiendo. Había bajado cuando yo me fui a Perú. No sé por qué. Será por los vivos, los directos. Querían ver al bebé, querían ver a Anita, no sé. Pero ahora otra vez estamos como antes. Y recién me acabo de enterar que dice que para que yo tenga un vivo y YouTube me haga caso, tengo que tener 100 personas en el vivo. Así que por favor, llama a tu tía, a tu hermana, hazte tres canales. La cosa es que hayan 100 personas en el vivo. Vamos a ver si les interesa un poquito de la vida de la Repo, cómo ha sido la vida de joven, de grande y actualmente. Ok, vamos a saludar. Me encanta saludar. ¿Quién está por acá? ¡Hola, Lanzo! Hola, hola, guapa. Aunque le adoro a las envidiosas. Hola, Lanzo, hola a la gente. Ana Patala, hola a todos. Entonces voy a empezar. Gracias, qué lindo. Seis manitos, seis personas. Así me gusta. Muchas gracias. Ya les contaré. Me preguntan cuál es el truco. Y yo sí creo. Bebé le conté. Dice que no cree. Pero ya le contaré cuál es el truco. Francis Cagama. Hola, mi reportera. Muy guapa. Es que me he bañado. No, perdón, me he peinado. No, mentira. Me he pintado, que me había visto en el video que ya estaban por acá las canas. Así que ya no hay nada. Magia. Se fueron las canas. Así que estoy feliz con mi pelo recién pintado. Me lo pinto yo sola porque de verdad, una, que es muy caro acá en Alemania. Y dos, que me entretengo. Me gusta. Me lo hago a mi gusto. Me quedo acá, me lo enjuago, me peino como quiero y listo. Little point. Así que me siento feliz. Me bañé. Hoy toco, hoy toco. Hola, mi repos. Muy guapa. Salilín. Hola, hola. Vamos a empezar con mi niñez. Yo lo que más me acuerdo de mi niñez eran mis cumpleaños. Mi mamá, menos mal, porque hay gente que los cumpleaños los toma como muy a la ligera. Pero mi mamá siempre decía, es el día que tú naciste. Incluso mi mamá decía, también tienen que saludar a la mamá, porque ella fue la que dio a luz. Ella fue la que trajo esta criatura al mundo. Y de verdad, ahora a mí se me acaba la costumbre cuando le digo feliz día a alguien, y tiene su mamá, le digo, a usted también señora, feliz día que trajo este ser humano al mundo. Así que eso es lo que yo más recuerdo en mis cumpleaños. Siempre, ya lo he contado, los que han vivido en el Perú, existía una panadería, no sé si existe, creo que existe todavía en Lima, la genovesa. Me compraba las habitas en maní, la torta, y unas especies, no sé si alguien las conoce, como unas papitas fritas, pero chinas de colores, me encantaban. Compraba hojarascas, ella las rellenaba con verduras, con ensalada rusa, era muy lindo los cumpleaños. Y estaban todos mis tíos, todos mis primos, y ahora me pongo a pensar, casi todos mis tíos se murieron. Bueno, qué feo, ¿no? Qué feo, de verdad, de verdad, yo digo, todas las hermanas de mi mamá, todos se murieron, queda uno. Y de la parte de mi tío, el que siempre adoré, el que siempre le decía, yo el hombre más lindo del mundo, queda una tía, quedan dos tías nada más. ¡Qué miedo, qué miedo! Y de mis primos, bueno, todos estamos bien, un par fallecieron jóvenes, pero bueno, ese es otro tema. Pero eso es lo que yo más recuerdo, creo que eso influye mucho en la personalidad, de que te quieran para el día de tu cumpleaños, te celebren ese día. Mi papá era fotógrafo y le gustaba mucho tomar fotos. Lamentablemente no tengo ni una foto, todas se las quedó en la casa de mi mamá, y por X motivos no regresé nunca más. Y ahí están todas las fotos cuando éramos chiquitos, y era cachetoncita, cachetoncita, y mi pelo era lacio, lacio. Ahora estoy samba y tengo una carita delgadita. Disculpen la arrogancia. Francisca Gama, obviamente ya sabemos, ni bien ingresamos, debemos poner el dedito arriba, de verdad. Faltan ahorita seis, pongan manitos para arriba. Y ve, hola Cristi, hola Paola, hola Repo, buenas tardes. Cris aún conservas ese hermoso bronceado. Bueno, ahorita lo tengo en el tocador, y he comprado hoy día un base de L'Oreal, hermosa dorada, base dorada. Por eso que todavía mantengo el bronceado, me encanta estar bronceada, porque acá veo a la gente que parece que la han levantado del cajón. La gente está muy blanca, como no hay sol, hay gente. Yo estaba viendo a un amigo hoy día, me dice hace dos años que no tomo sol. Blanca como un puño de zancochón. A mí me encanta este color, y mucha gente me queda mirando porque es un tono muy, muy, muy lindo. ¿Ah? Me lo contó, me lo contó, me lo contó. Juanchi, hola Cris, Ibet, hola Repo, buenas tardes. Gracias Ibet por estar acá. Muchas gracias a todos, pongan manitos para arriba. Entonces, bueno, vamos a empezar con mi primera experiencia agradable en la vida, aparte de los cumpleaños, aparte de estar al lado de mi madre y de mi familia. La primera fue que a los 14, como lo repito, mi tío, el hermano de mi mamá, que era buenísimo, nos ayudó muchísimo, él me dijo, ¿qué quieres hacer de la vida? Yo le dije, quiero estudiar, y a los 13 años me puse a estudiar cosmetología, 13 años. Ahora yo digo, qué grandada. Pero, no sé, me gustaba, mi mamá siempre me dijo, vas a poner un salón de belleza, y bueno, por cosas de la vida no se pudo, pero estudié un año a los 13 años, y a los 14 ya tenía mi título de cosmetóloga. A 14 años ya tenía mi título. Y después yo dije, bueno, también me gustaría, me gustaba mucho la novedad, ¿no? Y era yo muy independiente, yo me iba sola, me tomaba mi micro, mi bus, me iba sola hasta Lima, solita, solita, solita. Y después a los 15 años estudié parasecretaria, me gustaba muchísimo, aprendí hasta el día de hoy, puedo escribir taquigrafía, mecanografía, al tacto. Sé mucho, mucho, mucho de redacción, sé mucho de ortografía, de gramática, por eso que enseño, acá en Alemania eso me sirvió mucho, para enseñar el idioma castellano. Que me agarren en una falta de ortografía es bien, bien difícil, por eso que a veces de broma digo cuando me escriben, me duelen los ojos cuando veo faltas de ortografía. Un consejo para los que tienen falta de ortografía, a su celular o a la computadora, póngale ese programa para corregir, porque de verdad duelen los ojos cuando uno ve mala ortografía, ¿ok? ¿Qué dice Wanchi? ¿Sabes la crema vaseline? Si la consiguen la de coco, te broncea la piel, es una marrón. Ah, mira, pues, yo la uso, Cris, tu pelo está regio, Paola, sí. Me puse el, ¿cómo se llama esto? El Swarskov, tú que estuviste, Paola, en el encuentro, el que se ganó nuestra querida profesora Belia, es el mismo, Swarskov, es 891, y obviamente mi crema para ondular. Gracias. Wanchi, ¿sabes que la crema vaseline, si la consigues la de coco, te broncea? Qué bien, pues, yo la uso, qué bueno. Nancy Pinoza, hola, 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 Nancy, gracias. Mau, el sol es vida, con razón esas caras largas en Alemania. Isabel, leer ayuda mucho para hablar y escribir correctamente, eso decía mi madre. Muchas gracias. Entonces, ese es el número uno, mi título de cosmetóloga, número dos, mi título de secretario. Y después, pasaron los años, no me acuerdo mucho qué fue lo que pasó de mi vida, creo que en esa época estaba de novia, no tuve nada agradable. Y lo único que me puedo acordar es que cuando yo me casé, tuve a mi hija y fue una experiencia maravillosa cuando me la entregaron. Era una muñequita hermosa, muy linda, lo único malo que lloraba mañana, tarde y noche, pero fue una experiencia hermosa cargar a tu hijo o a tu hija. En este caso, la cargué a ella, a mi hija, y fue una sensación que de verdad, lo primero que me puse a ver, como que me entregara un televisor. Si funcionaba, si oía, si tenía sus dos orejas, si tenía sus 20 dedos, si tenía la nariz. Me puse a observar si tenía todo, dije a ver que no le falte nada. Esa fue mi primera impresión, mi primera reacción, ¿sí? Y después, bueno, pasaron muchas cosas hermosas. Ella, cuando cumplió los 15 años, si ustedes la han escuchado, ella canta muy lindo. Pero no le gusta mucho que le digan que canta lindo, porque si no, no canta. Por eso que para mi cumpleaños, no sé si hubiera que yo no estaba muy cerca de ella. Porque cuando más le digo, ¡ay, qué lindo que canta! Ya no quiere cantar. Entonces, vienejo conejo. Y ella ganó un concurso, ese fue un momento muy feliz también en mi vida, ganó un concurso de canto en el colegio, y de ahí se tuvo que ir a un estadio, los que conocen Lima, el Divoz. Entonces, yo me fui en ese barco con mi suegra, que Dios la tenga en su gloria, y cantó mi hija, cantó tan fuerte que todo el Divoz es un estadio tapado, es un estadio con techo, retumbó. Y yo me emocioné un montón, pero tengo algo que soporto mucho las emociones, pero mi suegra escuchó y pensé que cantaba así, y se puso a llorar. Pero para mí fue un momento feliz, no ganó ahí, pero ganó el concurso de su colegio. Entonces, para mí fue un orgullo que mi hija gane un concurso de canto. No sé si la han visto en mi cumpleaños, que hice un video larguísimo, de una hora. Entonces, ella ahí canta. Entonces, para mí, ella me ha dado muchos orgullos. Coliseo, el Coliseo Divoz. Yo dije estadio, ¿no? Es un coliseo. Gracias, gracias. Entonces, ¿qué más? Nacimiento de mi hija, cuando ella cantó a los 15 años en el Divoz, y después, obviamente, cuando nació mi hijo. Ya cuando nació mi hijo, mi hija quedó un poquito de lado y fue bien creído. Ni engreído, creo que hasta el día de hoy. ¿Por qué le digo gatito a mi hijo? Porque, lamentablemente, con el tema de la separación, a él le salió un tic, que cerraba los ojos así, y el doctor, que estuvo con psicólogo, me dijo que tenía que tener una actividad, ya sea de natación, ya sea de Kung Fu, Karate o teatro. Y justo él, yo busqué en el periódico y encontré un trabajo para él de gatito, en un teatro, trabajó como dos años en un teatro de gatito, así que de ahí se quedó con gatito, a mi hija le dio gatita, y son mis gatitos, ¿sí? Entonces, él me dio muchas alegrías y también lo puse en natación, y para mí fue un día emocionante cuando yo lo vi tirarse de la piscina y nadar. Es una emoción muy grande, porque mi hija, por ejemplo, no sabe nadar, le tiene terror al agua, al mar, a la piscina, por un tramo que hubo, cuando fuimos una vez a la playa y hubo un pequeño accidente, y se quedó curada. Hasta el día de hoy, ella no le gusta, se mete a la piscina, pero así caminando, pero no sabe nadar. También mi hijo aprendió a tirarse de la piscina y hasta el día de hoy él nadaba perfectamente, y para mí fue de mucha alegría verlo a mi hijo nadar y verlo trabajar en un teatro. Uno habla con los hijos y se le cae a la baba. Sí, cantó muy bonito, muy entonada, canta lindo, sí, sí, de verdad. Gracias, Olga. Y a mi hijo una vez de chiquito, el único diploma que sacó fue diploma de puntualidad. El único diploma que sacó, diploma de puntualidad. Como yo soy tan puntual, él sí o sí tenía que llegar puntual al colegio, y lo llamaron y dijeron, diploma, y dije, wow, Luis, oh, ganó mi gatito, de puntualidad. Por lo menos tuvo un diploma. Ponga manito para arriba. Ponga manito para arriba. Si ponen manito para arriba, me quedo más tiempo. Si no ponen manito para arriba, me voy. Disculpa la curiosidad. ¿Por qué cambiaste el nombre del canal? Porque yo dije, siempre es bueno los cambios. Los cambios son buenos, y yo me puse a pensar que si tú ves un canal que dice reportera, que suena a noticias, y hay gente que no le gusta ver noticias, en cambio, si tú ves un canal que dice Cristina, si te es más como Cristina, ¿se acuerdan? Cristina siempre me abrió su apellido. Cristina Saralegui, ¿no? Ella era. Entonces dije, bueno, Cristina se llamaba Cristina, y tuvo mucho éxito. Entonces dije, bueno, y un señor me dijo, sí, ya tú eres una marca, eres Cristina. Entonces me sonó bonito, lo estoy probando, me está yendo bien, se están suscribiendo muchos nuevos, valga la redundancia, suscriptores. Entonces eso me alegra mucho, y siento que está buena la idea de haber cambiado el nombre del canal. Quizá más adelante lo cambie en Instagram, sigue siendo reportera de Perú, en Facebook, pero acá es donde yo gano la plata. En Facebook, en Instagram, en TikTok, no gano nada. Acá sí gano, poco, pero gano. Entonces yo le doy mucha importancia a este canal. Prefiero que todos los comentarios que me den, que sean acá en YouTube, no en Facebook ni en Instagram, porque no gano nada. Sí, el canal crece, gracias Juancito. ¿Qué más? Después, pasaron los años, mi hija tuvo a los gemelos, y fue una alegría muy grande, una incertidumbre, ver cómo será criar gemelos, pero el tema fue que prácticamente dijeron de que no iban a nacer, porque estaban muy chiquitos, porque no era el tiempo que ellos tenían, llegaron a las 26 semanas, y el doctor me dijo que las posibilidades eran muy, muy bajas de que pudieran vivir. Entonces, yo les voy a explicar quizá más adelante en otro video, sin saber, hice la ley de la asunción. Yo estaba hablando con Peter, y me dice que no creen nada de eso. No sé hasta el día de hoy si es nuestro cerebro, si es Dios, si es nuestra mente, si es las ganas de querer hacer algo, hasta el día de hoy creo que nadie lo sabe. Fue un milagro, no lo sé. Pero el doctor me dijo que no iban a vivir, fue terrible, los momentos que pasamos, y cuando ya salieron de sus UCI, UCI 5, UCI 5, o sea, UCI 5, 4, 3, 2, 1, la peor era 5, estaban en UCI 5, y cuando fueron 4, 3, 2, 1, y salieron, para mí fue el día más feliz de mi vida, ver los que salieron recuperados, sanos, y hasta el día de hoy siguen vivitos y coleantes, ya han pasado 20 años, y ahí están, hermosos, dos jovencitos preciosos, amorosísimos, y ahí están. Entonces, eso para mí es una felicidad muy grande. Salud por eso. ¿Qué más? Otro momento feliz de mi vida, ¿ah? Cuando nació sol, wow, hasta nuestros pensamientos son energía. Hola, mi querida Repo, señor, un abrazo de año nuevo, no la había saludado desde diciembre, por aquí estamos, gracias, Rafa Gas, qué lindo tener un hombre en este grupo, Juancito también, Marlon, falta Marquito, bebé, ¿dónde estará Marquito? Salud por eso, gracias, Florcita. Salud por eso, esa es una frase que se ha quedado, ¿no? ¿Qué más? Nació sol, también fue terrible, 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 yo no me había dado cuenta, no sé, hay cosas que uno no sabe, no soy doctora, pero yo cuando fui a ver el día que mi hija iba a dar a luz, la vi todita vendada, toda, 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 brazos, piernas, cuerpo, toda vendada, y yo le dije, ¿qué pasó? No, me dijo porque me van a dormir, me van a hacer una operación y me están vendando, hasta ahí yo no sabía, pero después me di cuenta que era un peligro terrible, que le podía dar un ataque al corazón, bueno, mejor ni acordarse, salió de todo eso, nació sol, mi hija todo bien, todo perfecto y fue una bendición, una alegría increíble, solcito era una campanita, se reía de todo, fue la alegría de la casa durante muchos años, ahorita está un poquito más seria, ya está en la etapa de la puberta, entonces ya los chicos van cambiando, como es lo más normal, pero fue una alegría muy grande tenerla, llevarla al colegio, yo la llevaba en nido, cantar canciones, por ahí tengo algunos videos, sal solcito, por favor, una carita de inocencia, que te da, uff, una, el corazón se te mueve, entonces es hermoso tener un nieto y que te den esas alegrías en la vida, gracias por comentar, pongan manito para él, wow, si estaban críticos los gemelos, si, si, terrible, Hany, ¿quién es Hany? que dice, buena, con B doble, Marlon, una cosa, Cris, cuando Sol nació, ya vivías en Alemania, no, hay una foto, no sé si la han visto, que está bebé conmigo, estoy re negra, porque dije, me voy a poner re negra para cuando lo vea bebé, que me vea súper bronceada, y está mi hija, mi hija recién había nacido Sol, o sea, cuando Peter vino a visitarme, Sol acababa de nacer, entonces mi hija estaba un poquito gordita y recién había nacido Sol, gracias por la pregunta, Marlon, Selene, ah, regia como siempre, saludos, Selene, no sé si lo pronuncio bien, es preciosa tu solcito, sí, es increíble, uno ya dice, habla de los nietos y se te cae la babas, pero es una chica, ha estado molestando, para que le compren Romeo y Julieta en inglés, y Renato, el nuevo novio de mi hija, le compró, no saben, cruzó cielo y mar, para encontrarlo, porque es muy difícil encontrar un libro, en inglés en Perú, y le compró Romeo y Julieta en inglés, le compró el diario de Ana Frank, y otro libro que no me acuerdo, ella lee francés, lee inglés, lee español, es un cerebrito, es una chica que, para hablar con ella, tienes que saber de temas interesantes, si no, no te habla, así se ha vuelto, así se ha vuelto, Juancito, bienvenida, Selene, ay, gracias, ¿dónde está Selene? No la veo, allá, Selene, regia como siempre, gracias, Selene, ahora que cambié de horario, ya te puedo ver, ojalá, no, vives, tu hora, saludo, no entiendo, no vives, tu hora, gol, guapa, Rita Monte, desgracia, guapa, ¿cuál es el tema? Hablando de todo lo bueno que me ha pasado en esta vida, y hoy día, me pregunta Alejandra, es una suscriptora amiga de Argentina, que vino a visitarme, y me pregunta, ¿qué has hecho? Para que en tu vida, las cosas sean agradables, y yo me puse a leer un poquito ahora, porque me llamó la atención, porque no me había dado cuenta, es que si tú eres positiva, atraes positivismo, si eres negativa, atraes negativismo, es así la vida, hay cosas que tienen que pasar, que no las podemos evitar, pero la mayor parte, también tengo cosas negativas en mi vida, pero la mayor parte es positivo, porque pienso en positivo, atraes lo positivo, eso yo estoy convencidísima, de que es así, Cris, lo que tiene, es coeficiente intelectual más alto, se aburren con los chicos de su edad, es verdad, cambies tu hora, quise decir, no, este Selene, toda la vida, desde que tengo el canal, toda la vida es, acá son las 7, o las 19 de Alemania, toda la vida, jamás he cambiado mi horario, toda la vida es 19 de Alemania, Alemania manda, y va cambiando cuando hay cambio de horario, ahora en el Perú es la 1, y en invierno va a ser a las 12, es así, pero es la hora de Alemania la que manda, 6 horas tenemos ahora de diferencia, y en invierno vamos a tener 7 horas, 1 más 7, 1 más 7, sí, sí Olga, totalmente, quieren hacer cosas con chicos más grandes, sí, 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 claro, pero siempre claro, con Dios primero, son diferentes formas de pensar, Rita Mondes, ¿no? Unos creen en Dios, otros creen en Alá, otros creen en la ley de la atracción, otros creen en la Virgen de Guadalupe, otros creen en la Virgen de Luján, otros creen en el Señor de los Milagros, o sea, cada uno tiene su santo, su Dios, su creencia, es un tema un poco complicado, pero yo solamente pienso en positivo, y atraigo lo positivo, ¿no? Bueno. ¡Mauro! Otros no creen en nada. Está buena. Juancito. Ay, Dios mío. Disculpen que me rían, no me quiero burlar, porque Dios es un ser superior, que hay gente que lo veían como la luna, como el sol, hay diferentes formas de verlo, pero ese tema mejor no profundicemos. Ok, chévere, es que te llevo horas por delante, yo soy la que debe programar mi tiempo, ja, 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 gracias por tus temas, saludos, gracias. Selene. Otros que hasta no creen, sino que les conmueve nada, en esta vida también, sí. Entonces, acá ya arranco, hay una experiencia linda que me pasó, porque me hice en cuenta cosas lindas que te habían pasado, uy, a mí me, la verdad, me encantó, lleno mi ego, como nunca pensé. Yo me acuerdo, una época yo viajaba para Chile, les he contado, yo viajé 25 veces a Chile, porque me gustaba ir y traer mercadería, para vender, porque me ha gustado siempre vender. A ver, a ver, a ver, que dice, Juanchi, hay otros que, perdón, pero con mucho respeto, por ser positivo, claro, en santos no creo, en Dios ya, ok, con mucho respeto, sí, no hay problema, los que no creen en nada son Chucky, Isabel, sí, Juancito, son gente de almas negras, sí, pues es un tema difícil hablar de Dios, de política, de deportes, de Hitler, la guerra, empiezan los problemas. Bueno, entonces, yo viajaba a Chile, y traía siempre ropa, cosas para vender, porque siempre me ha gustado vender, siempre, y para mí era como un relax también, salir un poco de mi casa, pasearme, conocer y todo. Entonces, me voy en un viaje, y me voy a poner una blusa roja, el rojo es una cosa increíble, cómo atrae, y la blusa atrás tenía un hueco grandazo, que se notaba toda la espalda, pero tenía como un encaje, bien chanchalón, y me puse un brillín bien pegadito, y estoy hablando hace 20 kilos, ya no digo hace 20 años, ahora digo hace 20 kilos, hace 20 kilos, les puedo mostrar, no la ropa, pero para que vean un poquito, estoy alimentando mi ego, mira cómo estoy yo acá con mi hija, mira lo flaca que era, ¿me ven? ¿me ven? ¿se ve o no se ve? Mi hija es la mitad que yo, pero mira lo flaca que era, entonces, era chancholón, era chancholón, y se acerca la aeromoza, yo estaba en el avión, se acerca la aeromoza, me dice, hola, me dice, ¿y tú qué haces por acá? Le digo, ay, viajo a Chile, y traigo mercadería, aparte le digo, soy ama de casa, pero estoy, me gusta, me paseo, prácticamente no ganaba nada, era recuperar mi pasaje, el hotel, la comida, vendía, y prácticamente igualaba, ni ganaba ni perdía, ¿no? Ay, me dice, yo me llamo Yolanda, cualquier cosa que quieras, yo te puedo ayudar, lo que tú dices, ay, gracias, y seguía hablando, y escucho del micrófono del avión, que dice, Yolanda, uy, lo digo, te están llamando, hay un ratito, y regresa, me dice, ¿sabes lo que pasa? El piloto del avión, dice que, si quieres pasar a la parte de adelante del avión, y te quieres conocer, y me dije, bueno, a ver, vamos, esa oportunidad de viajar delante del, junto al piloto, ¿ah? Uy, dije, ya, esa oportunidad no me la paso, bueno, al final era medio coquetón, pero esa experiencia, la conversación central es esa, la experiencia de viajar en la parte de adelante, con el piloto, yo de copilota, fue una cosa errada, hermosa, él dejaba el timón, y se ponía a conversar conmigo así, ¿y qué tal? ¿Cómo te vas? ¿Dónde vives? ¿Qué haces? Y yo, ay, agarra tu timón, agarra tu timón, el avión se cae, pero fue una experiencia increíble, viajar junto al piloto, wow, ¿qué les parece? Alicia, hola Cristina, Carmen Turquillo, hola Cris, soy Alicia, regia, muy delgada, la madurez te hizo mucho mejor, en persona mucho mejor, acá estaba con el pelo rubio, la rubia Mireia, mire, me había hecho como unos rayitos, y mira lo flaca que era, así es, los años pasan, gracias, muchas gracias, entonces fue una experiencia linda, viajar en el avión con el piloto, y en esa época, yo ya tenía, con 25 años, yo ya tenía dos hijos, y empecé a trabajar como modelo, fue una experiencia maravillosa, yo no lo podía creer, cuando yo me presenté, salió en el periódico que querían modelos, yo no lo podía creer, y con dos hijos, trabajé como modelo, a los 25 años, en el Perú, modelo, eres vieja, por lo menos, con lo que yo he vivido, a los 30, ya no, ya estás revieja, entonces para mí fue un orgullo, trabajar como modelo, a los 25 años, con dos hijos, fue una cosa increíble, fue una experiencia, inolvidable, aprendí muchísimo, también vi mucho lo que era envidia, hipocresía, y ves de todo, como en cualquier trabajo, me hicieron un contrato, me pagaban, todo, como cualquier empleada, con mi boleta de pago, mi sueldo, mi seguro, todo, todo, como cualquier trabajo, Cris, el peloto era peruano, mira, la verdad, ni me acuerdo, yo me acuerdo más, de la experiencia, de estar en el avión, porque nunca más lo vi, nunca me pidió teléfono, nunca le pedí, o sea, ahí quedó, ahí quedó, y me pareció una experiencia, buenísima, no me acuerdo, sinceramente, de dónde era el piloto, Selene, y no has cambiado mucho, te ves igual, tu rostro se ve igual, de regia, ahora, gracias Selene, obviamente, los años pasan, pero también a cualquier edad, una mujer es guapa, claro, pasan los años, yo dentro de todo, de verdad, o sea, no es por halagarme, o sea, siempre, se cae la cara, el cuello sale en las arrugas, o sea, es normal, ¿no? pero yo digo, para mis años, será que trato de no hacer muecas, porque hay gente que habla así, no, yo trato de hablar así, de no arrugarme, porque cuesta, cada arruga cuesta, entonces trato de reírme, pero de esta parte no moverla, ya se me ha hecho como costumbre, yo les conté una vez, me puse votos acá, costó caro, y me ponía la cara muy, muy, muy tiesa, la mirada muy, y no me gustó, entonces trato en lo posible de no arrugar, porque dice que dos mil gestos es una arruga, entonces trato de no hacer mucho gesto, ese es el truco, el truco, Juancito, no es solo, a veces la seducción física, sino tener seducción mental, wow, ese Juancito, eso es lo que tú tienes, Cris, muy pocos los poseemos, wow, Juancito, creo que te estás enamorando, mentira, bueno, ¿qué más? Y después, para mí un momento muy lindo, fue cuando trabajé en los celulares, yo les conté, pedían chicas de 18 a 25, yo ya pasaba a los 25, ya pasaba a los 25, pero como hacía gimnasia, ustedes me ven acá, acá ya tengo mis buenos años, y pasé como de 25, pasé como, y en esta época, tengo acá la foto, fui a trabajar a una feria, y en esa feria, les conté, me dicen, para que, que estaban buscando la reina, de la feria, y yo, wow, y digo, ya mi hija, mi hija, porque me fui con mi hija, y me dicen, no, queremos que la reina sea usted, y ya, con hija, ahí mi hija tiene 15 años, o sea, que, hagan números, hagan números, y me eligieron la reina, acá tengo la foto, muy buena piel, privilegiada, a tener ese cookie, uy, no tengo la foto, no está en la foto, qué pena, la separé, la separé, qué pena, pero bueno, es una foto, acá tengo otra foto, mira, súper flaca, era tan alta, que me tenía que poner zapatos bajos, mira los zapatos, y ahí está, con mi pelo rubio, esto ya son hace bastantes años, qué pena, no tengo la foto, de la reina, la reina, la reina, pero bueno, acá tengo una foto, cuando mi hijo era chiquito, mi gatito, acá, voy así, así no, porque me han pedido, ahí está mi hijo, súper, ahí está, muy bonito mi hijo, muy bonito, bueno, como toda madre, ve su hijo bonito, no, y este, qué pena, no tengo la foto de la reina, ay, 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 no está, pero bueno, y acá está una foto, de mi hija, con, sus gemelos, terrible, tener dos hijos, no, wow, no está mi foto, y acá hay una foto, que estoy así, otro look, otro look, mire, está un poquito manchada, así que son tantos recuerdos, acá con mi pelo largote, con Patricio, cuando era chiquito, mira mi tremendo pelo, mira esa abuela, esa abuela, ahí está Patricio, yo bien a la mini, bien a la mini, qué guapo el gatito, mi gatito, sí, mi gatito sigue siendo guapo, y acá estoy también con Patricio, Juancito, qué nostalgia, sí, así que hay muchas fotos, qué pena, no encuentro la de, y esta foto, ya es otra, no, vamos a seguir con el tema de, en orden, en orden, entonces, conseguí mi trabajo de, 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 los celulares, y ahí fue que me separé, porque ya teniendo dinero, como decía mi madre, ¿no? El dinero te da seguridad, tenía dinero, dije, bueno, hasta aquí, chao, gaviota, si te vino, no acuerdo, me fui, me despedí, y ustedes ya saben la historia, entonces, de ahí, siguieron los años, y trabajé en, más teléfonos, hay gente que me ha dicho, que no cree, que yo haya trabajado, así que, voy a tapar un poco, lo que pasa que sigo con las uñas, mis uñas todavía, las acrílicas que me puse, todavía no me salen, no sé cómo sacármelas, entonces voy a, voy a tapar un poquito, bueno, con el lapicero, entonces, para que no se vea tanto, pero acá dice, acá dice, no sé si ven, que hay gente que no me cree, acá dice, supervisora, Cristina, supervisora, hay gente que dice, no, tú no has trabajado nunca, no has sido ni gerente, he sido supervisora, ahí está, una tarjeta que la guardé, incluso en mi casa, tengo una foto, de mi matrimonio, dije, para que mi nieto vean que me casé, ¿no? Entonces, son recuerdos que uno tiene que guardar de alguna forma, qué lindos recuerdos, qué mala costumbre, abuela joven y guapa, mucho trabajo, tener dos a la vez, pero cuando crecen, es una felicidad en igualar, sí, entonces, qué más, y después trabajé como gerente, pues, me gané muchos premios, muchos premios, como la mejor vendedora, la mejor supervisora, el mejor gerente de las agencias, fue una cosa increíble, son mis momentos más felices, que de verdad, creo que han sido, porque he sido muy positivos, yo siempre decía, tenemos que ganar, nadie nos gana, nadie nos va a ganar, donde decía, wow, que el mercado está duro, que la selva de cemento, que los problemas no me dejan trabajar, no me puedo concentrar con mi separación, con mi divorcio, no, yo me doy cuenta, cuando más problemas tengo, más quiero salir adelante, cuando más me dicen fea, más bonita me pongo, se lo digo para que ustedes también apliquen eso, cuando más me ofenden, más quiero cosas, hay gente que ha querido que hasta cierre mi canal, y no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, gente envidiosa, que han querido destruirme, pero no lo van a conseguir, porque yo soy muy positiva, y cuando eres positiva, todo te sale bien, ¿qué más? Después me fui con mis hijos al Cusco, cuando me separé, fue un viaje hermoso con mis dos hijos, después me fui al Caribe sola, al Caribe sola, después, no tengo las fotos cuando salí de Reina, y bueno, y algo que me, me alegró mucho la vida, retrocediendo otra vez a la vida de, mi hija recién salida de la universidad, trabajó en Mestex, Santanita, linda empresa, y bueno, otra cosa que, me gustó mucho, fue cuando yo un día, trabajé en una feria, las ferias son donde yo trabajaba, así eran los trabajos de la feria, con diferentes ropas, diferentes productos, yo trabajaba horas de horas, diez, doce horas, parada, parada en la feria, y agarro la, todo el dinero que gané, y le compré a mi mamá un juego de sala, y nunca me voy a olvidar, que mi mamá se puso a llorar, cuando vino el camión, y abrió la puerta, era el día de la madre, y vio el juego de muebles, pobrecita, de verdad, nunca la vi a mi mamá llorar, y era de alegría, porque le regalé un juego de sala, lindo, porque su juego de muebles ya estaba viejito, así que, ella se quedó contenta, y para mí, nunca me voy a olvidar de ese día, que ella lloró, es lindo, que una persona llore de alegría, así que, eso me hace sentir a mí, muy, muy orgullosa, y después, que no la encontré tampoco, una tarjeta de mi mamá, la tengo guardada, tengo mi cajón, mi baúl de los recuerdos, pero, en diferentes baúles, así que no encuentro mucho las cosas, una tarjeta de mi mamá, muy linda, y después, cuando abrí mi canal, fue un día maravilloso, que Peter, le puso el nombre, de la reportera, eh, Minut a Minut, ¿sí? Bueno, no sé si seguir, no sé si seguir, eh, veo pocas manitas para arriba, veo poca gente, ¿qué hago? Sigo, me voy, ya pasaron 40 minutos, a veces, no es agradable, escuchar hablar de la gente, ¿no? Pero yo lo digo, para que vean, que si se puede, tengas la edad que tengas, tengas la edad que tengas, si se puede, y acá viene la parte, que más me ha encantado, de mi vida, es cuando, conocí a mi bebé, cuando llegué a Alemania, vino mi hija, a visitarme, vino mi hermana, tres veces a visitarme, vino mi amiga Lucy, después acá, saqué mi certificado, ah, ah, cuando me divorcié, acá está mi certificado de divorcio, acá está, no pongo muchos nombres, porque no se sabe, quién está detrás de la cámara, mi certificado de divorcio, ah, fue el día más alegre de mi vida, y mi certificado de matrimonio con mi bebé, ah, este es mi certificado de matrimonio, certificado de alemán, acá está, mi certificado de alemán, muchos certificados de ventas, estamos escuchando, oídos, acá está, cuando estoy deportista, mi época de que hacía gimnasia como loca, ah, se ve, esta foto es de, uh, muchísimos años, muchísimos años, ah, qué pena, que no tengo la foto de, de reina, mi foto de reina, no está mi foto de reina, es que tengo tantos cachivaches, no está, qué pena, si no la, la pongo en Facebook, no, no está mi foto de reina, y bueno, muchos viajes, muchos viajes, muchos viajes por, por, por Chile, por Argentina, el Caribe, viajé mucho, viajé mucho, y sabe, quiero aprovechar para decirte que te veo, porque nos gusta el hecho de que haya gente que está mal de la cabeza, y no tiene corazón, no debe afectarte, que te queremos mucho, oh, gracias, qué felicidad tener el certificado de divorcio, yo también feliz de mi divorcio, gracias Isabel, sí, ha habido mucha gente que me ha querido hacer daño, este señor Alejandro Casarín, es uno de los que más me, no me afectó, porque yo ya estoy acostumbrada, ya les he dicho, no sé por qué atraigo, en algunos casos, envidia, no sé por qué, yo siempre he sido luchadora, he trabajado honradamente, no he hecho daño a nadie, siempre he sido la mejor vendedora, la mejor supervisora, estoy orgullosísima de eso, en base a mi esfuerzo, y a la crianza que tuve de mi madre, que siempre me decía, tú puedes, nadie es más, ni menos que tú, entonces eso te hace a ti muy segura, y háganlo con sus hijos, por eso que yo hago estos videos, y después, yo siempre digo, qué hermoso tu cabello, ay, gracias, es la crema, es la crema, es la crema, es el corte, me lo corté en lima, sí, 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 y bueno, son genes también, ¿no? yo siempre digo, si tú no tienes para regalarme, se lo digo a mis hijos, se lo digo a mi familia, si no tienes plata para regalarme, regálame una tarjeta, y si no tienes plata para la tarjeta, hazme un papelito, 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 un papelito de piel de chancho, se lo voy a leer, acá dice, feliz día de las madres Cristina, porque saben que no me gusta que me digan abuela, acá está, y dice, gracias por todo, fue la época de la cuarentena, sin ti, la cuarentena no sería igual, tú me enseñaste a plantar a Gerardo, tenía una plantita que se llamaba Gerardo, nos ayudas a prevenir este virus, con todos los métodos posibles, los tenía locos limpiándole los zapatos, echándole lejía, aunque sea tedioso, lo haces por nuestro bien, muchas gracias por los panqueques, siempre le hacía panqueques, ahora ya está más grande, ya las cosas van cambiando, sigue con tu canal de YouTube, y tendrás tu placa de los 100.000, tan bello, y me ha puesto acá, el dibujo de la placa, de los 100.000, y acá está su carta, entonces es una cosa de verdad, que tu nieto te escriba, sin que tú le hayas dictado, sin que la mamá le haya dictado, sin que le haya salido, sin que le haya salido de corazón, y en esta de acá, otra gatita, que es Sol, ella es Sol, te amo me pone, te amo, cuando era más chiquita, te amo Sol, ahí dice Sol, y acá dice, gracias Cris, feliz día de las madres, los dos se sentaron a escribir, juntitos, gracias Cris, feliz día de la madre, te amo, feliz, eres la mejor, me dice Cris, eres la mejor, o sea, qué lindo, que alguien te dé estas palabras, y que las guardes, de recuerdo, ahí está, Sol, sí, y tengo un montón, no quiero llenarlos de cosas, ¿no? Pero es muy, muy lindo, ¿qué más? Entonces, lo otro es, que trabajé acá en Alemania, ni en sueños, pensé trabajar en Alemania, por el idioma tan difícil que es, por la gente que tiene otra cultura, porque también, como acá y en la China, hay envidias, por muchos motivos, trabajé, tuve muy buenas personas a mi lado, malas personas a mi lado también, gente envidiosa, hipócrita, como en todos sitios, ¿no? Pero lo supe manejar, con eso me compré muchísimas cosas, guardé mucho dinero en el banco, lo llevé mucho a Lima, arreglé mi cocina, ustedes vieron, mi baño, arreglé un poco mi casa, es una casa antigua, que ya tiene bastantes años, y poco a poco la he ido remodelando, le he cambiado puertas, ventanas, y poco a poco, todo al trabajo que he tenido acá, que era poco el pago, pero cuando llevas esa plata a Perú, es mucho, 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 ¿sí? Acá te cobran 100 euros, por pintarte una puerta, y allá te cobran 100 soles, por pintarte una puerta, o sea, la diferencia es 5 veces, o 4 veces más, ¿no? Y después, algo que tampoco pensé en mi vida, es irme, puse la placa con el nuevo nombre del canal, ¿verdad? ¿no? Ojalá, sí, sí, ese es mi sueño, y yo sé que se va a cumplir, ¿verdad? ¿no? Míralo, ahí está, gracias, Ana Patala, ahí puso, Cristina 100K, por los 100 mil, difícil, difícil lograrlo, ay, mira, cuando pongo el papel, se oscurece, ¿no? Y bueno, ¿qué más? Faltan 12 minutos y me voy, justo puse la placa con el nombre del nuevo canal, sí, y está creciendo, de verdad que está creciendo, entonces, abrí mi canal, conocí a la hija de Peter, una chica muy linda, muy agradable, muy sencilla, y para mí fue un honor que Peter me la presente, porque siempre es difícil que un hombre le presente a su hija una nueva mujer, siempre, va a ser un poco complicado, ¿no? Y siempre nos hemos llevado bien, una chica muy educada, muy sencilla, no alardea, es profesional, es guapísima, y nos hemos llevado siempre bien, ¿no? Ella vive un poquito lejos de acá, pero siempre hay comunicación con su papá, entonces para mí fue algo maravilloso conocer la hija de mi esposo, ¡guau! Una cosa increíble. Y después, irme a París, fue una cosa maravillosa, era mi sueño de toda la vida, conocer París, y después que mi bebé me diga RBD, siempre me decía RBD, ¿qué cosa es RBD? Reina de belleza, ¡guau! Y bueno, me fui a los Alpes, conocí los Alpes, que yo siempre, todos creo, vemos a Marco, a Heidi, en un pueblo muy lejano, y lo ves a Marco, ¿no? ¡guau! Dices, los Alpes, un sueño, ¿no? y terminé en la punta de los Alpes. Tengo videos cuando recién el canal empezaba, visitas de 20 personas, pero de verdad, y poco a poco fue creciendo, y he tenido visitas hasta de un millón en el video del bus, o sea, es una cosa increíble, tú pones un video, no sabes si va a tener éxito o no, y ya se va a cumplir, y llegará tu placa, tu casa, ¡guau! Sí, este, ¿qué más? Bueno, logré la residencia, logré los tres exámenes que pide Alemania, que yo de verdad pensé que no lo iba a lograr, jamás pensé que iba a decir ni siquiera, ¡hello! ¡hello! Lo veía casi imposible poder hablar algo en alemán, y lo he logrado, no lo hablo a la perfección, porque hablo con bebé todo el día en castellano, me defiendo en situaciones, pero mi vida es con mi bebé, tengo tandems que nos vemos los miércoles, a veces los viernes, para poder hablar un poquito, yo le enseño castellano, ella me enseña alemán, y tampoco pensé nunca en mi vida enseñarle alemán, perdón, el castellano a un alemán, o nunca en mi vida tampoco pensé hablar con un árabe, hablar con un egipcio, o hablar con un africano, porque con alemán, acá hablas con cualquier lugar del mundo, nunca pensé, cosa que nunca pensé que me iban a pasar, ¡wow! eso me llena de alegría, y tener la residencia, como la canción infantil, eran los tres alpinos, marco de los apeninos a los andes, y bueno, eso es todo, y también agradecerle a todos ustedes por su fidelidad, y también me fui a Holanda, conocí a Marquito Bimbin, un caballerazo de primera, conocí a Holanda, me hizo pasear un poquito, y también algún día conoceré a Juancito, son mis dos fieles moderadores, que de verdad que me hacen muy feliz, muy feliz, porque son fieles, ahorita Marquito seguramente estará trabajando o estudiando, no importa, pero son fieles, de verdad, siempre están acá, y siempre están cuidándome, y hasta han hecho varios fotos, me han puesto hasta de virgen, hay gente que se ha molestado, hay gente que lo toma mal, fotos donde yo soy la reina, y estoy yo con mis dos súbditos abajo, entonces les agradezco mucho a todos en general, para no dar nombres en especial, gracias, sí somos fieles, Marlon también, Heidi, Isabel, tus dos fieles escuderos, sí, 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 ellos me ayudan muchísimo, y saber que no se pierde un solo video, o comentario de YouTube, de lo que fuera, Marlon también tiene buenos años, y todos, Olga, Isabel, Olga Lazo, Ana Patala, también tiene, ¡uh!, años de años de años, entonces eso sería todo, mañana me pidieron el lenguaje corporal, así que me pasé de la hora, yo digo solamente 30 minutos, porque de verdad es agobiante, es agotador, me duele la colita, y es bien agotador, pero bueno, ya conocen algo más de mi vida, y hasta mañana con lenguaje corporal, ¡adiós! Hasta mañana, nos vemos, ¡ay, qué lindo Juancito, nos vemos! ¡Adiós! ¡Hablamos! Juancito, ¡chamame! ¡Adiós!